Hubo en este caso 52 agentes distribuidos en toda la zona de los grandes parques y zona donde iba a haber mucha confluencia de gente, sumado a 40 agentes de la policía más todos los inspectores de tránsito. Esto lo que generó obviamente es una situación de prevención que marcó el antecedente para que no tengamos ningún descontrol dentro del desarrollo normal de esta festividad. Tuvimos el viernes alguna detección de picadas, por lo cual detuvimos vehículos es una situación que reincide y que realmente es muy grave, nos genera mucha preocupación porque realmente sabemos que ponen en riesgo la vida humana, cualquier persona se puede llegar a cruzar en una situación de esas, es muy grave, así que fueron secuestrados vehículos en ese sentido y seguimos con un número alto de alcoholemias. De los 20 vehículos, 11 fueron alcoholemias, el resto fueron autos que faltaban documentación, no tenían mala documentación y también este vehículo que te decía que lo habían detenido realizando una picada en la costanera. Así que bueno, en principio un muy buen evento preventivo con mucha gente, con muchos agentes en el territorio y eso permitió que realmente hoy no tengamos ningún suceso negativo. Lo del Vera Candidotti, obviamente la sanción es más severa porque termina incumpliendo tres normas y son tres actas, una sobre la otra, por lo cual termina siendo muy gravosa la sanción. Y después lo que generamos como una instancia donde nos parece que es un trabajo comunitario muy positivo, que aquel reincidente o aquella persona que se lo detecta en una falta grave tenga que ir a hacer trabajo comunitario al Vera Candidotti y realmente entienda la gravedad del hecho que comete. Me parece que es una forma de educar, ese tipo de situación se puede utilizar en algún gravamen, no en todo, pero si es una alternativa para que de nuevo tomemos conciencia y no sea todo únicamente una situación de sanción. ¿En qué instancia está el envío del mensaje por las apps de viajes? Mirá, vamos avanzando, obviamente siempre va a ser un tema controversial, es muy difícil poner de acuerdo a todas las partes. Nosotros tenemos un tema que es una realidad urbana y la tenemos que regularizar de alguna forma. Hay temas que hay que tomarlos, sean gratos o no. Y esto lo que buscamos es una regularización para empezar a que todo el parque automotor realmente esté ordenado. No podemos permitir que haya vehículos que no sabemos de dónde salen, a dónde van y a quién llevan. Eso se tiene que terminar y la mejor forma es empezar a regular todo este tipo de situaciones. Y para controlar necesitamos tener una normativa eficiente. Así que es el debate que estamos dando, un debate que se ha dado en largo tiempo en el Consejo, que hemos recibido a todos los actores en varias oportunidades y que ya es momento de cerrarlo y enviarlo de una vez por todas al Consejo para que lo definan. ¿Va a ser esta semana? Si Dios quiere, va a ser esta semana.